Música Copos de nieve otra vez sobre la plaza y sobre capital Música Música Nieve sobre Gran Buenos Aires y en cada esquina, de todas partes se festejó como si fuera una copa del mundo cada copo de nieve Esto es un regalo que hay que disfrutarlo Ya está guardado en fotos, en celulares, en estos videos En todo, en todo ¿Qué le parece esto? Es espectacular, la verdad No hace falta ir a Bariloche ¿Había visto la nieve alguna vez? No, no, primera vez No es Bariloche, tampoco Ushuaia o Langostura General Paz y Riccieri se convirtió en un escenario para... Eso, fotos La historia dejó pocos documentos de la nevada anterior Pero hoy, en la era de los celus de las camaritas digitales el 9 de julio se convirtió en el día más registrado de los últimos tiempos Lo veo contento, emocionado La verdad, es muy emocionado Mire, yo estoy próximo a cumplir 70 años y esto es histórico para la ciudad Me pone muy contento salir de mi departamento con mi señora para festejar con esta muchachada joven porque esto se lo merece Nieve inolvidable para los locales Acá en Ezeiza con nieve nunca, ¿no? La primera vez No, la primera vez ¿Qué te parece? Sí, está lindo Está bueno Van para los chicos que ellos nunca viven ¿Habías visto alguna vez la nieve acá en Ezeiza? No No Nieve inolvidable para los visitantes ¿Sacaron fotos? Muchas Muchas fotos Primera vez que a gente ve neve Qué lindo, ¿no? Tuve que venir yo para que nevara en Buenos Aires ¿No se la esperaba? No, para nada Cayeron copos y llovieron curiosidades En Lomas de Zamora improvisaron un muñeco de nieve con hinchada propia Por culpa de la nieve Algunos volcaron Por culpa de la nieve Otros chocaron Es que la nieve tuvo efecto hipnótico Embelezados Fuimos testigos de un espectáculo genial Nieve abundante Bonita Helada Divertida Inolvidable Al final Aquellas fotos de la última nevada No eran una leyenda La historia dirá Que un 9 de julio Del año 7 del siglo XXI La nieve en Capital y Gran Buenos Aires Unió décadas Reunió a vecinos La nieve convirtió A grandes En chicos Y dejó que los chicos Festejaran a lo grande Una imagen muy linda Una imagen que nos hace festejar